El director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, no ha querido pronunciarse hoy en Córdoba sobre las restricciones que su departamento recomienda para la Navidad. Sí ha asegurado que no es momento de recuperar la vida social y ha adelantado que hasta mediados de enero la incidencia va a seguir subiendo. Es difícil, es muy difícil que antes del 10-15 de enero esto empiece a bajar. No solo por la evolución que estamos observando, sino por las fiestas que vienen. Siendo realistas podemos reducirlo hasta cierto punto, pero no creo que podamos contrarlo del todo.